Este significativo evento donde hacemos entrega de semilla certificada de avena forrajera con el propósito, como decía Lalo, de fortalecer la cadena productiva y la red de valor del producto. En esta administración, como nos comprometimos desde un principio, estamos empeñados en apoyar a la gente del campo. Pero, ustedes que son quienes nos dan de comer, que se parten el alma por llevar el sustento y el alimento a cada una de las mesas de los hogares de los celayenses. Pedro, no los vamos a dejar solos, vienen programas muy importantes a través tanto de desarrollo económico como de desarrollo social y juntos estaremos caminando, transitando estos años que nos quedan a nosotros todavía para mejorar las condiciones de trabajo, de vida de ustedes. También lo hemos manifestado en múltiples ocasiones que este va a ser el trienio de las comunidades. No va a haber ninguna comunidad de nuestro municipio que se quede atrás. Todas, todas van a recibir obras y servicios, porque tenemos precisamente ese compromiso con ustedes, porque ustedes son ciudadanos de primera también. Tenemos una deuda histórica con las comunidades y la vamos a cumplir. En este caso de este programa son 37 los productores beneficiados. Va a ser un apoyo directo del municipio y es, como les decía, para fortalecer la cadena productiva. El beneficio se va a extender a unos 200 productores de carne y leche de bajos recursos que podrán adquirir la cosecha de avena a mejores precios para que así puedan alimentar a su ganado. A través de la Dirección de Desarrollo Económico y de su titular, Lalo, estamos impulsando estos apoyos que son para ganar, para ganar, porque hay beneficiarios directos, pero también hay indirectos, porque se estrechan y se fortalecen los lazos y las redes de valor agroalimentario y se reactivan activamente las actividades de las cadenas productivas. Esa es nuestra apuesta por Celaya. Apoyo al campo que permitan bajar los costos de producción de materia prima para la industria agroalimentaria. En total, se habrán de sembrar, con este apoyo, 75 hectáreas de avena certificada, de las cuales se obtendrán 22 mil 500 pacas y estimamos una producción de aproximadamente 787 toneladas de forraje de alto contenido proteico para los ganados, con una ganancia de aproximadamente 2 millones de pesos para el grupo de productores. Eso esperamos que así se dé y le pedimos a Dios que se convierta en una realidad. Creemos que este grano será de mucha importancia para ustedes, porque apoyará a su economía y eso es precisamente lo que buscamos en el gobierno municipal. Por supuesto, falta muchísimo por hacer, muchísimo, muchísimo por hacer, pero no hay que perder el tiempo. A nosotros estamos comprometidos con ustedes, estamos comprometidos con Celaya y seguramente poco a poco vamos a ir logrando esos avances a los cuales todos aspiramos. Estaremos muy al pendiente de dar seguimiento para que ustedes, amigos productores, fortalezcan su competitividad, su desarrollo, su capacidad productiva y su capacidad económica mediante cadenas productivas que les permitan más y mejores ingresos. Estoy seguro que ustedes sabrán aprovechar estas semillas y las harán producir en este ciclo de otoño-invierno. Celaya debe ser una potencia en el campo, pero solamente es gracias a ustedes, gente trabajadora y gente comprometida, gente de bien que hace de Celaya un municipio más grande. Cuenten con nosotros, estamos para servirles. Pedro, seguiremos trabajando aquí con el apoyo de Lalo, con el apoyo de Paco, con el apoyo del Ayuntamiento.